I can't believe you, 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 you're so hard I want to come back, you, bye Moya Nadie derriba de quien Dios levanta, porque a la grandeza de Dios, nadie la alcanza Conocimos menos, ni más que nadie Todos los lujos son prestados en esta tierra, en el cielo no entra ni el cajón en el que te entierran Hay que gozarla, hay que vivirle, esa es la neta Y cuando te sobren los lujos, no humilla el que no lo tenga Ya que el mundo anda girando y después pasa viceversa Y lo que se siembra aquí se cosecha Hay que sumarse lo que no hay que olvidarse Que Cristo pasa a fatura, moca con lo que tú haces Que no fue coincidencia que yo escribe estos compases Esto es pa' que lo analice bien parchado con los parces Arriba de Dios no vive nadie Después que hay vida y salud es una riqueza grande Arriba de Dios no vive nadie, él es el rey Y arriba de él no vive nada, no vive nada, no vive nadie Si le cayó su bendición, lo mejor que puede hacer no humilla a nadie Que arriba de él no vive nadie, no vive nada, no vive nada, no vive nadie Es que la plata no entra al cielo, tú puedes tener dinero Pero se queda en la tierra, eso nunca sube al reino Porque arriba de él no vive nadie, no vive nada, no vive nada, no vive nadie Evita ser menospreciado y también menospreciar Ya que el mundo anda girando y después la va a pagar En este mundo tú vales por lo que tengas Pero solo en la tierra, en el cielo eso vale verga Ya no entra en casa, ni lujo, ni tu jipeta Depende de tu comportamiento, luego te pasan la cuenta Tuve ratas de amigos y ahora tengo como tres Y la mala se me viró después que tanto le confié Eso no era amor, era interés Y ojalá no se te acabe cuando yo llegue al poder Con la plata no se humilla, Dios te puede reprender Y eso no te va a gustar Bájate de esa nube de Goku Si no la sabes maneja que ella ya puede caer Y te juro que va a ser fatal Arriba de Dios no vive nadie, él es el rey Y arriba de él no vive nada, no vive nada, no vive nadie Si le cayó su bendición lo mejor que puede hacer no humille a nadie Que arriba de él no vive nadie No vive nada, no vive nada, no vive nadie Es que la plata no entra al cielo, tú puedes tener dinero Pero se queda en la tierra, eso nunca sube al reino Yeah, Briampa, con amor pa' todos mis Briampasistas Dímelo JB, háblame, Big Float Music A ti voy a love, esquina record for life Arriba de Dios no vive nadie Porque aquel que cree que todo lo perdió Le queda a Dios todavía Don Chris produciendo Con amor pa' todo el mundazo Desde Turi, Turam Yo, 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 yo Gracias.